La Comuna de Santa Rosa de Leales La Comuna de Santa Rosa de Leales La Comuna de Santa Rosa de Leales con el programa componente de materiales, donde se están haciendo aulas, laboratorios, salas de reunión de los docentes, la dirección, es decir, también con una inversión importante. Y bueno, estamos muy contentos porque esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes y fundamentalmente del interior de la provincia.